Han tenido mucho trabajo a lo largo de esta pandemia. Son las enfermeras del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital General de Castellón y hasta hace cuatro meses sus funciones eran otras. Reconocimientos iniciales a los trabajadores que les dan un nuevo contrato, reconocimientos a gente que ya lleva tiempo trabajado y hay que volverles a hacer un reconocimiento, sesiones de formación a los trabajadores, atención a los accidentes de trabajo que son biológicos, los llevamos también nosotros. En general se ocupan del control de la salud de todos los trabajadores, sanitarios y no sanitarios, de la Consellería de Sanidad, pero su trabajo ha variado con la llegada del nuevo coronavirus. Hacer el seguimiento y control de todos los contactos, aislamiento y prevención del COVID, controlándolos y no dejándolos de las manos, llamándolos casi a diario a todos los trabajadores, a todos los que hemos tenido contagiados. Y hemos tenido mucha suerte que hemos tenido contagiados, pero fallecidos no hemos tenido ningún sanitario ni ningún trabajador de la Consellería. Más o menos hemos tenido casi 600 trabajadores aislados, de los cuales algunos sí que eran positivos. A los positivos en el momento en que se les ha diagnosticado por PCR, que era positiva, se les ha indicado el aislamiento y hemos hecho un seguimiento de los síntomas para ver cómo se encontraban y para ver la evolución y programarles la siguiente PCR, porque hasta que no tuviésemos una PCR suya negativa no podíamos dejar que se incorporasen al trabajo por el riesgo a los demás compañeros. El desconocimiento de una nueva enfermedad y la soledad a la que aboca la infección del virus ha hecho que gran parte de sus esfuerzos vaya dirigido al estado emocional de los pacientes. Darle tranquilidad y sosiego, un poco de apoyo. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y luego, claro, controlando las pruebas, las pruebas de las PCR, los anticuerpos, a ver cómo salen, si tienen que continuar aislados, si no, si ya se pueden incorporar, secuelas que hayan podido tener. Eso es el día a día. Se han sentido acompañados y eso, la verdad, es que reconforta mucho. Y han sido pocos los que han venido aquí especialmente, pero han venido jefes de servicios a darles las gracias de lo acompañados que se han sentido y de lo bien informados que han estado por parte nuestra. María es enfermera especialista en enfermería del trabajo y supone un ejemplo más de la importancia de la especialidad en la disciplina. Este ámbito en la enfermería no se conoce mucho y hay mucho desconocimiento en este tema por parte de la enfermería y yo creo que también en el resto de profesionales que lo vemos y muchas veces no saben a quién nos dedicamos. Entonces también lo que hacemos, sobre todo cuando vienen a los reconocimientos, es indicarles también que pueden contar con nuestro apoyo, si tienen algún problema en el ámbito del trabajo y por eso también nos encargamos de las sesiones de formación para que sepan que estamos aquí también para ayudarles en eso. Insisten en que ha sido un trabajo muy duro, pero tampoco dudan a la hora de admitir que se sienten satisfechas. Ha sido un trabajo intenso, en parte gratificante porque hemos visto la ayuda que hemos podido dar. Los sanitarios en sí estaban cuidando de todas las personas y nosotros estábamos cuidando de las personas que son nuestros propios compañeros y eso sí que ha sido duro, pero bueno, yo creo que hemos dado la talla. El servicio yo creo que en general todos a una hemos hecho una muy buena labor. La enfermería de este departamento ha sabido adaptarse a la nueva situación con profesionalidad, destreza y una gran agilidad para cuidar de la salud de los que se dedican a cuidar de la nuestra. Tiene fiebre y...